Tengo un jardín en el balcón en el que te muestro rosas en bolsas, en botella, a la rosa madre con capullos y este mini terrarium de lechos, rosas y musgo Tengo un jardín en el balcón en el que te muestro unas paraguayenses en copa, en agua y formando colonias Tengo un jardín en el balcón y podrás ver diferentes tipos de cactus en agua, sus raíces y más cactus en agua Tengo un jardín en el balcón donde siempre estoy bien acompañada de la inspectora ¡Sara, gai!